El taller que vamos a tener hoy se denomina Modelamiento de estructuras delgadas a partir de muestras de canal con Libprog Geo. Y bien, entrando ya en materia, pues vamos a pasar una serie de temas que están distribuidos en estas nueve sesiones. Vamos a tener una introducción, vamos a revisar brevemente cómo son los sistemas epitermales, vamos a abordar la técnica del muestro de canal, haremos un control, aprenderemos a hacer un control de calidad de las bases de datos que usaremos en el software, pasaremos a ver la interfaz de Libprog para quienes todavía no están muy familiarizados con el software, haremos la importación de los datos y de archivos SIC, también procederemos con el modelamiento geológico de las betas degradas, y haremos uso en este punto de una herramienta muy importante que es el Newin System, y desplegaremos cada uno de sus componentes. Por último, utilizaremos el slicer y pasaremos a la obtención de perfiles 2D, que es una herramienta bastante útil y que pueden incorporar fácilmente en sus informes geológicos. Entonces, bueno, sin más preámbulos, empezaremos con el taller. Algunos de los aprendizajes que queremos transmitirles a ustedes con este evento es que ustedes comprendan los conceptos claves sobre los depósitos epitermales, que se vayan con un aprendizaje de la técnica del muestreo por canares, o que por lo menos la puedan ya entender con mucha más claridad, que puedan importar los datos y los insumos DIC a LibFrog, realizar el modelamiento 3D de las betas, tanto la creación y la edición de las betas, y puedan elaborar perfiles geológicos 2D. Por último, buscamos que ustedes puedan y que estén en la capacidad de exportar esos sólidos a otros softwares que admitan los formatos de LibFrog. Entonces, a modo introductorio, LibFrog es una herramienta de modelado del subsuelo en 3D que se basa en el flujo de trabajo. Básicamente, emplea un modelado implícito que genera automáticamente superficies y volúmenes a partir de los datos geológicos. Esto permite que los modelos se puedan actualizar automáticamente a medida que nosotros ajustamos, modificamos o incorporamos nuevos datos. A la derecha pueden ver una imagen de la interfaz de LibFrog. En este proyecto que se hizo con sondajes, están observando las diferentes capas que se pueden modelar, y en la parte izquierda de la imagen vemos lo que es el árbol del proyecto, lo que es básicamente el cerebro de las operaciones de LibFrog, el que vamos a entrar a usar en la práctica y desde donde vamos a utilizar todas las herramientas que el software nos ofrece. Pasando a hablar de los depósitos epitermales, pues vamos a revisar unos aspectos generales. Estos sistemas epitermales hacen parte de los yacimientos magmatógenos, como lo pueden ver aquí en la imagen. Los depósitos epitermales corresponden a una fase postmagmática que es más bien tardía, se encuentra a pocas profundidades, lo podemos ver en esta parte del perfil, en una zona más bien superficial. Son sistemas que están impulsados por el calor de los intrusivos, es decir, sistemas geotermales, y pueden estar en una estrecha relación genética y espacial con los pórfidos. Entonces, eso es un factor clave para entender a los epitermales. Yo voy a proceder a apagar mi cámara como para que pueda ser más fluido el tema de la visualización de la presentación. Bien. Estos depósitos epitermales pueden ubicarse sobre los intrusivos o lateralmente a estos. Esta es la relación genética y espacial que les comentaba. Pueden generarse a profundidades de 0,5 a 1 kilómetro, incluso hasta los 2 kilómetros de profundidad, y son producto de la interacción entre los fluidos hidrotermales que se han venido fraccionando de la fase postmagmática, los fluidos meteóricos que ya hacen parte del subsuelo, y la roca encajante que van atravesando. Entonces, ese conjunto de factores son los que nos van a dar como resultado los depósitos epitermales. Existen tres clasificaciones que son los depósitos de alta, intermedia y baja sulfuración. Vamos a abordarlos brevemente con algunas características y nos vamos a centrar en los depósitos de baja sulfuración, que son los del ejercicio que vamos a desarrollar el día de hoy. Algunos aspectos generales. Estos depósitos se forman con temperaturas de 100 a 300 grados Celsius. Los metales de interés que vamos a tener en estos depósitos son el oro y la plata, con algunos contenidos variables de mercurio, cobre, bromo y zinc. Aquí en la imagen de la derecha pueden ver en efecto una beta epitermal de un depósito colombiano compuesta por cuarzo, calcopirita, galena, pirita y pirotina. Es una beta tabular muy característica de los yacimientos colombianos. Los procesos más importantes en la generación de estos depósitos son la ebullición o el boiling. Es básicamente el momento en donde el fluido hidrotermal pasa de un estado supercrítico a poder hervir literalmente y deposita su carga metálica en el proceso. Además de este proceso de boiling existe la mezcla de fluidos que es otro factor importantísimo y en donde el cambio es más que todo de condiciones de oxidorreducción. decimos que un fluido hidrotermal tiene características más oxidantes y cuando se mezcla con otros fluidos por ejemplo los fluidos meteóricos se da un choque químico entre un medio oxidante y un medio reductor. Este choque químico es lo que propicia la depositación de los metales y nos da como resultado una beta que podemos observar aquí a la derecha. Los estilos de mineralización que pueden tener los sistemas epitermales los más conocidos son las venas y vetas los stockwork o el betilleo tipo stockwork y las brechas. Estos digamos que son válidos para los sistemas epitermales de baja y media sulfuración y tenemos otro estilo que es el diseminado que es más característico de los depósitos de alta sulfuración ya que en este caso los fluidos logran alterar pervasivamente las rocas encajantes generar espacios vacíos y permear en la roca y hasta depositar su carga metálica. Esto es característico de la alta sulfuración. Acá en esta imagen que les traigo a la derecha es un ejemplo de un contacto entre la beta y la roca encajante. En Colombia le denominamos respaldo a este componente de la beta y acá podemos observar cómo se produce una alteración a clorita a carbonatos y cerisita entre la beta y su roca encajante. Esto es nuevamente algo característico en los sistemas epitermales de baja sulfuración y así se pueden ver en proyectos colombianos. Nuevamente como para brindarles más información acerca de los depósitos epitermales pues les traigo a colación esta imagen que contiene muchísima información está bastante completa y me gusta porque integra todos los factores físico-químicos que producen un depósito tanto de baja como de alta sulfuración. Para resumirlo y hacerlo fácil de entender bueno tenemos una cámara magmática que es nuestra fuente de calor y nuestra fuente de fluidos tenemos un camino más directo a la superficie que puede ser una falla regional una estructura regional que permite que los fluidos viajen rápidamente y no se mezclen tanto no interactúen tanto por el camino con otros fluidos eso permite que mantengan su acidez y lleguen a zonas más superiores de la corteza siendo químicamente muy activos entonces en estos casos decimos que vamos a tener un epitermal de alta sulfuración el fluido es muy rico en azufre en estados oxidados que generan ácido sulfúrico este componente ataca la roca encajante y bueno nos va a dejar una serie de alteraciones hidrotermales que muchos de ustedes ya conocen hasta lograr llegar a nuestra zona mineralizada que va a ser rica en elementos como el oro y el codo entonces esta parte de la derecha pues nos está ejemplificando ese proceso y nos está mostrando que eso puede suceder más o menos en una ventana entre los 200 grados celsius y los 100 grados celsius como lo decíamos anteriormente puede haber una ventana un poco más amplia pero en esos en esos términos es que vamos a a tener un depósito de alta sulfuración mientras que el de baja sulfuración es producto de la interacción de esos fluidos con el entorno vamos a tener la mezcla de fluidos una disminución del ph vamos a tener temperaturas menores pues va a haber una reducción de la temperatura y también va a haber una reducción de la presión en algún momento cuando reducimos la presión durante el ascenso pues se logra pasar a la fase de ebullición o sea se da la ebullición de un estado supercrítico y ahí es donde vamos a tener la depositación o la precipitación de la carga metálica en estos casos el fluido no es tan agresivo con la roca encajante si va a generar unas alteraciones pero no van a ser alteraciones tan destructivas como en los epitormales de alta sulfuración vamos a tener sericitización cloritización algunos carbonatos y muchas veces esas alteraciones no profundizan tanto en la roca encajante a veces se produce rápidamente el cambio a la roca fresca y no se producen alteraciones tan pervasivas como en la alta sulfuración aquí en el cuadro de la derecha vemos cuáles son las alteraciones características en color verde la propilítica en color gris azul la filica y vamos pasando a las argílicas argílicas avanzadas en color amarillo entonces ese es un breve esquema de los procesos que ocurren para formar un sistema epitermal este cuadro resume muy bien los cambios de pH la sulfuración y las condiciones redox entonces nuevamente los depósitos de baja sulfuración pues están en un estado reducido y los pH son neutros a básicos mientras que los sistemas epitermales de alta pues se encuentran en pH ácidos en estados de oxidación elevados para el azufre generan ácido sulfúrico y pues por ende su ambiente es oxidante bueno aquí aquí les muestro un ejemplo de un depósito mundialmente conocido epitermal y de baja sulfuración es el depósito Hishikari de Japón son venas y vetas de cuarzo y metales preciosos hospedadas en rocas volcánicas cuaternarias como lo pueden ver en la imagen de aquí quiero resaltar los contenidos de oro que se encuentran en las zonas mineralizadas podemos ver en la zona mineralizada de Jonco que los tenores van hasta 70 gramos por tonelada y en la zona mineralizada llamada hasta 25 gramos por tonelada entonces con eso quiero resaltar que estos depósitos pueden ser de muy alto tenor pueden ser bajos en tonelaje pero su característica más importante son sus altos sus altos tenores ahora bien vamos a pasar a hablar un poco acerca de cómo es el muestreo de canal esta es una técnica que se utiliza extendidamente en las labores mineras subterráneas consiste básicamente en realizar un canal del orden de los 10 centímetros de ancho por 2 a 3 centímetros de profundo y que sea perpendicular a la estructura que estamos estudiando o muestreando esto es bastante importante ya que así vamos a captar también la información estructural de la beta no siempre se va a poder hacer perpendicular a la beta por diversas circunstancias a veces los profesionales en biología deciden hacer el canal horizontal y medir los datos estructurales de la beta pero siempre que podamos lo ideal es hacerla perpendicular a la estructura se va a tomar como muestra el total del material que se excave en el canal abarcando la beta y los respaldos de la roca encajante o la caja como se denomina en otros países esto es súper importante ya que vamos a tener un registro de el bloque colgante o el handball la beta y el bloque yacente o el fútbol es decir que de una sola muestra nos van a salir mínimo tres muestras ya lo veremos es muy importante también extraer la muestra de manera homogénea que se represente lo mejor posible el área muestrada y evitar seleccionar ¿qué es seleccionar? es cuando por ejemplo se muestran las zonas blandas pero no se muestran las zonas duras porque son más difíciles de extraer en ese punto estamos seleccionando la muestra y estamos introduciendo un error en nuestro muestreo lo ideal es que se barra totalmente el canal y la cantidad el volumen de muestra que extraemos de cada intervalo sea lo más representativo y homogéneo posible la longitud del canal es de esperarse que dependa del espesor de la beta y también del criterio del profesional porque ustedes van a darse cuenta de que en algunos depósitos la mineralización ha logrado permear a la roca encajante y en otros depósitos no tanto entonces la distancia o el intervalo de roca encajante que ustedes tendrán que muestrar en alguna situación dependerán de esos procesos y del criterio que apliquen en este caso a modo de ejemplo estamos viendo una beta que fue muestrada en sus tres intervalos en donde el primer intervalo nos arrojó un tenor de 1,22 ppm la beta como tal 38,56 ppm y el sector del fútbol un 1,79 ppm en este caso podemos ver que un canal pues tenemos tres muestras o tres intervalos muestrados a los cuales se le aplicaron análisis geoquímicos entonces es muy importante que ustedes apliquen su criterio de cuánto cuánta caja van a muestrear dependiendo de sus observaciones de campo qué tanto está permeando la mineralización si hay alguna diseminación si ustedes ven que es un contacto alterado o fallado todos esos factores son importantes para tomar esa decisión sin embargo los canales suelen tener una longitud de entre 0,3 metros para estructuras muy delgadas hasta 1,5 metros para estructuras mineralizadas que son menores de un metro digamos que por convención una estructura delgada tiene un espesor menor a un metro entonces considerando unos unos respaldos de 25 y 25 centímetros podemos tener fácilmente un canal de 1,5 metros ¿cuáles son las ventajas del muestreo de canal? cuando se hace perpendicular a la estructura vamos a considerar la posición estructural de la beta o sea vamos a contener ahí en nuestro canal información estructural de la beta estos muestreos brindan una alta representatividad de los intervalos son de hecho muestreos muy precisos en el sentido de que nos van a permitir llevar un control bastante detallado de nuestras estructuras se pueden tomar en las paredes piso o techo de labores subterráneas usualmente es un muestreo que se utiliza en labores antiguas si se quiere caracterizar una beta o que se va haciendo en el frente en los frentes de mina para llevar el control de las mineralizaciones y también si se aplica adecuadamente nos puede ayudar a representar lo que es una unidad mínima explotable de nuestro yacimiento ¿qué quiere decir esto? que el canal en sí mismo nos puede funcionar como un compósito económico en el sentido de que nos puede dar información de qué parte del yacimiento es económicamente explotable por decirlo así en su unidad más mínimo ¿por qué lo lo decimos? porque como ven en la imagen esta estructura podrá tener al menos unos 10 12 o 15 centímetros como estructura mineralizada y tenemos unos respaldos bueno de una un espesor más o menos equivalente nosotros queremos averiguar si esta beta tiene los tenores suficientes que permitan el avance de un túnel a lo largo de ella ¿qué quiere decir? que necesitamos que existan los valores del metal de interés que justifiquen esta explotación entonces ustedes entenderán que no podemos hacer un túnel de 20 centímetros para realizar una labor minera necesitamos ensancharlo a unas medidas mínimas esas medidas pueden variar en cada país en Colombia están entre 1.5 a 2.5 metros para labores subterráneas y lo que nos permite el canal cuando se despliegan esas extensiones es poder determinar la dilución que existe entre la beta y la roca encajante es decir hacer un análisis de qué tan viable es hacer una explotación a lo largo de una estructura con base en los tenores que tiene en sus intervalos del canal otra de las ventajas de este tipo de muestreo es que permite llevar el control de las leyes de una mineralización cuando se hace sistemáticamente bueno aquí voy a pasar a darles algunas recomendaciones con respecto a esta técnica de muestreo en primer lugar es importante limpiar las herramientas que se van a utilizar las herramientas pueden ser manuales o mecánicas como ya veremos en este caso estamos viendo como se toma un canal sobre el techo de una labor minera antigua se está tomando con un mazo y con un cincel como ustedes lo pueden ver entonces se está extrayendo el manual el canal manualmente entonces es muy importante limpiar las herramientas entre muestra y muestra es muy importante también limpiar la superficie del canal y con esto hago referencia a retirar la parte exterior o la superficie de la zona de muestreo esto es para retirar las posibles partículas como el lodo que se acumula en el interior de los túneles de las minas o para retirar las zonas oxidadas o las zonas que ustedes visualmente aprecian alteradas entonces vamos a tener que profundizar limpiar para que nuestra muestra sea lo más representativa posible naturalmente debemos haber descrito la muestra o hacer la descripción cuando se ha limpio esta superficie algunas profesionales recomiendan limpiar también con agua la superficie del canal para remover el lodo que les comentaba se puede marcar la extensión del canal en este ejemplo vemos que se ha marcado el canal con una pintura en aerosol se nos va a ayudar a hacer el muestreo y por último hay que referenciar muy bien donde hicimos nuestro canal esto es una información que es muy valiosa en la medida en que se pueda ubicar espacialmente y eso lo vamos a ver en la práctica entonces en mi experiencia lo que es más efectivo es referenciar con estación total los intervalos de las muestras de canal que tomemos ¿qué cantidad es la ideal? bueno esto también va a ser variable como variable es el espesor de la beta sin embargo de 3 a 5 kilogramos se considera una buena muestra para estructuras delgadas nuevamente estructuras que tengan un espesor menor a un metro entonces aquí estamos viendo otra técnica para extraer el canal se puede hacer mediante sierras eléctricas estas sierras que funcionan con baterías no tienen cables y permiten trazar como el canal en el afloramiento directamente y luego con un cincel se extrae esta muestra nuevamente algunos autores han señalado que hacerlo de esta manera puede generar cierta contaminación sobre todo si la sierra corta una zona con contenidos metálicos y el polvo rico en metálicos va a dar a los intervalos de la roca encajante entonces ¿qué puede pasar? puede suceder que contaminemos con el polvo la roca encajante y que nuestros intervalos nos den leyes un poco más altas en esos en esos respaldos sin embargo pues es aconsejable cada quien debe implementar sus criterios a la hora de la toma de las muestras lo ideal es evitar ese tipo de contaminaciones y que la muestra sea lo más representativa acá abajo vemos cómo se georreferencia el canal una vez se ha realizado entonces la estación total va amarrada a unos puntos georreferenciados ya en cada nivel de las minas subterráneas nos va a permitir obtener las longitudes las coordenadas de cada intervalo entonces es una una muy buena práctica en lo posible si se cuenta con con la estación y con el recurso topográfico pues lo ideal es implementarla y nos va a permitir hacer un muy buen uso de nuestras muestras de canal ya pasando a lo que es el control de calidad y las bases de datos bueno acá va a ser muy importante fijarnos en algunas algunas cosas antes de empezar nuestro trabajo en el software primero que todo es importante corregir reemplazar o ignorar algunas de las siguientes situaciones por ejemplo los números faltantes en las tablas de resultados o en las tablas de georreferenciación de nuestras muestras los valores negativos que pueden ocurrir en determinadas circunstancias por ejemplo cuando se analiza un mineral por ICP o por ensayo al fuego o por fluorescencia de rayos X en algunos casos y dependiendo de la calibración cuando el elemento que estamos estudiando están bajas concentraciones menores al límite de detección el equipo puede por defecto darnos un valor negativo entonces es muy importante que estemos atentos a esos valores y los podamos corregir en nuestras tablas una buena práctica es usar la mitad de el límite de detección el 50% del valor del límite de detección para reemplazar esos valores negativos y eso también aplica para los valores en cero es una manera de quitar tal vez estos valores que nos pueden causar algunas molestias durante la modulación o sobre el proceso siguiente que es la estimación de recursos también tenemos que estar atentos al sobre lapamiento de los intervalos y por intervalos me refiero a estas partes que componen el canal ya que durante la generación de las tablas las tablas que describen esos intervalos que es el from y el to tal vez ustedes ya conocen esas tablas lo ideal es que no exista ningún tipo de sobre lap aquí podemos ver una función que se llama el fix errors que lo vamos a ver ya en la parte práctica y nos va a permitir hacerlo desde leapfrog es decir que podemos hacer ese control y esa revisión tanto de nuestras tablas o nuestras bases de datos si el volumen es manejable o podemos hacerlo en leapfrog directamente cuando las datas son muy grandes y pues precisamente nos va a señalar donde hay errores por ejemplo en esta imagen nos está diciendo que de las tres tablas que subimos hay errores en la tabla del essay y nos está mostrando qué tipo de errores entonces muy importante que corrijamos esos errores antes de empezar nuestro trabajo de modelamento y bueno con eso terminamos esta parte teórica y vamos a dar paso al componente práctico a lo que es el uso del software entonces voy a dejar de compartir en este momento entonces vamos a hacer el ejercicio desde ceros para que quienes no conocen todavía el manejo del software leapfrog lo puedan hacer con este tutorial y este taller entonces para crear un nuevo proyecto nos vamos a venir a el icono de nuevo proyecto esta es la primera ventana que se va a abrir cuando cuando ustedes abran el software vamos a darle un nombre a nuestro proyecto se va a llamar en este caso taller porto minexfield le damos una dirección que en mi caso puede ser el escritorio funciona bien para este caso y ya hemos creado nuestro proyecto entonces aquí tenemos la interfaz del programa el árbol del proyecto a la izquierda en donde tenemos todas las opciones dinámicas que vamos a utilizar y una serie de iconos y de funciones que vamos a ir utilizando gradualmente a medida que avancemos en el ejercicio entonces quiero saber si ya les han compartido a los participantes la data que vamos a usar el día de hoy ya se compartió perfecto gracias Evelyn y ya con eso si ustedes quieren seguir el ejercicio conmigo lo pueden hacer haciendo uso de esa data que es educativa principalmente entonces lo primero que vamos a hacer es cargar nuestros datos vamos a venir aquí a la pestaña o a la carpeta drill hole data vamos a dar clic contrario e importar nuestros drill holes las muestras de canal van a funcionar como unos drill holes siempre y cuando contemos con las tablas que nos nos pide el software un collar un survey y unos intervalos vamos a explorar y vamos a ir por nuestros archivos de data esa data yo la tengo en insumos taller minexfield aquí tengo mi data taller lo primero que me pide siempre es un collar entonces voy a seleccionar el collar importante que ustedes siempre se fijen en que sus tablas sean archivos .cssb o archivos separados por comas lo abrimos y él automáticamente determina cuál es el survey lo podemos verificar y cuál es el s es decir que ya en este punto estamos listos para importar nuestros datos vamos importar y se nos despliega esta ventana vemos que todavía no hemos asignado los campos y que no están bien separados los datos entonces para eso hacemos una rectificación en los carácteres csv aquí vemos cuál es el carácter que separa los datos en mi caso es el punto y coma a veces puede ser la coma depende cómo esté configurado su excel pero en mi caso siempre funciona con punto y coma entonces me aseguro de que ese punto y coma esté aquí como delimitado y también en vamos a ajustar el carácter decimal yo usualmente trabajo con coma como decimal entonces por eso asigno ese carácter pero si alguno de ustedes usa el punto y tiene todo configurado con punto pues deberá poner el punto en este lugar vemos que estamos importando todas las columnas que están en verde que tienen su campo asignado Libproc reconoce automáticamente el este el norte la elevación y la profundidad máxima son los valores que están en nuestras tablas pero no ha reconocido esta columna pues lo vamos a importar y le vamos a decir que lo reconozca como el hall ID es decir nuestros samples nuestros muestras de canal van a ser el hall ID y ya podemos darle siguiente aquí nuevamente hacemos el mismo proceso el channel sample va a ser el hall ID y ya podemos continuar importando nuestros valores se mantienen nuevamente importamos el hall ID para la tabla que se llama essay o la tabla de los ensayos ya reconoció el from el tour y nos falta reconocer nuestra categoría de oro el oro es el ensayo que se hizo entonces lo vamos a importar como oro en numérico todos los valores o los análisis de laboratorio los deben cargar como un valor numérico la litología ya está cargada automáticamente entonces ahora procedemos a finalizar la importación aquí en este botón nos está mostrando las tareas que está ejecutando el ID y bueno ahí acaba de terminar ya podemos pasar a revisar nuestras tablas simplemente tenemos que jalar la tabla y arrojarla en nuestra escena nuestra área de trabajo y ahí ya podemos visualizar nuestros datos esto nos permite pasar a las opciones de de visualización le podemos decir qué campo queremos ver tenemos dos la litología y el oro lo quiero ver por litología podemos editar los colores en este momento estamos viendo todas nuestras litologías tenemos una roca encajante que es de tonalita una beta número uno dos y tres en este momento estamos viendo todo aquí tenemos una función para jugar con la transparencia va a ser muy útil la vamos a usar bastante y este botón que parece como borrador de lápiz lo vamos a activar y nos va a mostrar las muestras ya no como líneas ya no como líneas sino como discos entonces puede ser conveniente para visualizarlo en la mayoría de los casos y el tamaño de los discos lo podemos establecer con este número el radio que se ubica aquí en la caja de la parte inferior derecha entonces queremos dejarlo en un radio de dos vamos a editar un poco los colores de nuestras muestras vamos a decirle que la tonalita por convención nos la den un color gris va a ser más fácil para nosotros verlo así y ya podemos ver nuestros canales que fueron tomados a lo largo de las labores mineras subterráneas de esta manera entonces tenemos un intervalo para consultarlo solo le damos clic y nos va a dar la información de la muestra el intervalo que estamos observando el valor de oro y la litología nos va a mostrar los cambios en las leyes de litología y litología y bueno vamos a poder consultar todos esos datos siempre que que lo necesitemos algo que que quisiera mostrarles antes de empezar con otras tareas es justamente lo que hablábamos en las diapositivas de cómo corregir datos en este caso no tenemos ninguna X en las tablas pues es una data que es relativamente pequeña y no tiene mayores errores pero podemos entrar a las tablas dando doble clic y podríamos revisar si existe algún error entonces aquí se encuentra la herramienta de fix errors la que les mencionaba en la presentación vamos a dar clic en fix errors y nos dice que no tenemos ningún error de sobrelabamento ni de profundidades pero si tenemos unos valores inválidos de oro entonces damos clic ahí y bueno esto lo hice a propósito para mostrarles a ustedes lo que puede suceder con los valores en cero y nos está diciendo aquí en la parte derecha que la muestra de la beta 1 la muestra número 10 tiene un contenido de cero en el en el en la columna del oro entonces leapfrog nos da estas opciones para este tipo de valores nos paramos aquí en en donde vemos que ocurre el error podemos omitirlo reemplazarlo o mantenerlo ¿sí? entonces para este caso yo voy a decir reemplazarlo y le voy a asignar un valor que es el valor que tienen todas las rocas encajantes de esta data es el valor de 0.15 ustedes lo podrán checar pero le voy a decir que ya no entiende esos valores como 0 sino que lo reemplace entonces le decimos que lo guarde y para que ya no me dé más errores le señalamos aquí que ya he revisado mis datos entonces de esta manera ya podríamos salirnos de la tabla y cuando ahora abramos y le demos fix errors pues ya no ya sabemos que estaban siendo reemplazados por una ley que definimos entonces esa es la manera de hacer la revisión de los errores y bueno ya en este punto vamos a pasar a crear nuestro modelo geológico vamos a iniciar por crear una topografía para eso principalmente haremos uso de unas curvas de nivel es el insumo entonces venimos a gis data le damos import vector data vamos a donde contengamos nuestra nuestra información en este caso yo la tengo a la mano en una carpeta de data y simplemente nos aseguramos de que el campo de elevación de leapfrog corresponda con el campo de elevación de las curvas aquí por defecto él ya lo lo interpreta y le damos ok entonces este es un proceso aquí podemos ver la generación de las curvas puede tomar un tiempo bueno ya ya empezó a trabajar leapfrog y estamos cargando nuestras curvas de nivel al software en este momento ya terminado entonces podemos coger las curvas jalarlas y ya podemos ver nuestras curvas de nivel con relación a nuestros datos en la escena pero yo necesito una superficie que no me sirven las curvas como tal entonces vamos a generar una topografía a partir de estas curvas de nivel simplemente venimos a topografis clic contrario nueva topografía y la hacemos a partir de los datos GIS que acabamos de cargar nosotros podemos hacerla de varias maneras a partir de otras superficies pero en este caso lo haremos con las curvas de nivel que ya cargamos seleccionamos las curvas automáticamente le ponemos un nombre topografía para mí funciona bien y ya estamos viendo el proceso de generación de la topografía esto también puede tomar un poco de trabajo teniendo en cuenta que son unas curvas de buen detalle más o menos con un intervalo de 10 metros entre curvas entonces bueno ya está terminando de trabajar el programa y listo ya tenemos la topografía creada es este icono que vemos acá vamos a hacer uso de este botón que parece un baldecito para limpiar la escena esto nos permite poner en blanco nuestra escena y vamos a arrastrar nuestra nueva topografía la que recién creamos ahí vemos como a partir de las curvas nos generó esta primera superficie sin embargo ustedes pueden observar que las curvas tenían muy buen detalle pero la topografía como que todavía no nos da una muy buena resolución ¿cierto? entonces vamos a abrir este objeto le damos open y ahí nos muestra sus características aquí vemos que se hizo con una resolución de 40 metros por defecto como yo les comenté nuestras curvas tienen una resolución de 10 metros entonces vamos a cambiarlo a 10 vamos a ponerla adaptativa me parece una buena opción ya que en algunos puntos no se podrá mantener la resolución de 10 podrá ser mayor o menor entonces adaptativa le da un poco más de flexibilidad y le damos ok ya tenemos trabajando al leapfrog en esta tarea bueno fue más rápido de lo que de lo que yo me esperaba y ya nos ha dado mucho más detalle en la superficie sigue teniendo sus pixeles apreciables pero ya nos da mucha más información acerca de las geoformas acerca de los valles de los ríos ya lo podemos ver con mucha más claridad y mucha más cercanía a lo que sucede pues en nuestra zona de campo entonces esta superficie pues también tiene sus opciones vamos a poder jugar con su transparencia vamos a poder activar o desactivar sus caras vamos a poder verla cruda o verla suavizada con este botón de suavizar caras y vamos a poder ver los vértices entonces a partir de esas curvas de nivel pues generamos todos estos vértices para construir esta superficie por ahora pues solo necesitamos nuestras curvas y vamos a visualizar nuevamente nuestras muestras entonces hasta ese punto ya hemos cargado nuestros insumos permítame un momento voy a revisar mis notas y bueno hay algo importante que quiero mostrarles acá es como pueden también ver sus datos de forma numérica entonces para eso pueden pararse aquí en la tabla que contiene sus valores de ensayos y darle estadísticas aquí vamos a decirle que nos muestra la tabla de estadísticas vamos a agregar una categoría le vamos a decir que nos muestre la litología le vamos a decir que contraste la litología con nuestros valores de oro y le vamos a decir que lo agrupe por ítems numéricos de esta manera podemos ver cada uno de los dominios o cada una de las litologías contrastados con sus valores de oro por ejemplo la tonalita como les decía tiene 304 conteos una media de 0.15 y acá podemos ver el cuartil el mínimo el cuartil bajo que es el 25 la mediana o cuartil 50 el upper que es el 75 y el máximo entonces como todos los valores de tonalita tienen 0.15 pues vemos que ese número se repite en cada campo ahora podemos ver y organizar por ejemplo por valores queremos ver cuál es el valor que tiene más más oro de todos estos vamos a organizarlo por por la media entonces nos dice que la beta 3 tiene una media de 8 gramos por tonelada de oro recuerden que estamos viendo nuestros dominios contra el oro y el oro está en ppm lo mismo que gramos por tonelada entonces esto nos da una sintetiza una información estadística que puede ser de mucha utilidad ustedes lo pueden copiar pueden exportarlo si lo desean pero bueno nos va a dar una primera información estadística que puede ser importante para saber más o menos dónde se ubican nuestras mejores concentraciones de oro en este caso la beta 3 y la beta 1 la beta 2 tiene un poco menos podemos ver cuál es el máximo tenemos que valores hasta de 97 gramos por tonelada entonces son datos que pueden ser interesantes conocerlos otra manera de visualizar estos datos es nuevamente clic contrario en la tabla estadísticas y vamos a dos boxplots aquí vamos a decirle que nos muestra una columna numérica que va a ser el oro y una columna categórica que va a ser nuestra litología ahora aprendemos cada una de las litologías y vamos a poder ver en forma de boxplots esa misma información estadística pero de manera gráfica es una representación gráfica de los cuartiles los mínimos el cuartil 50 que es la mediana la media que va a ser este punto rojo en cada uno de los dominios y también el máximo que es este este bigote o el cuartil 100 como lo ven acá entonces esta manera de visualizar los datos nos va a permitir hacer comparaciones preliminares y rápidas iniciando nuestro proceso de modelación y posterior estimación de recursos entonces volvemos a nuestra escena y vamos a dar paso a la creación de un modelo geológico para eso nos vamos a la pestaña de geological models damos clic contrario y le damos nuevo modelo geológico nos abre esta ventana entonces le vamos a decir que se base en nuestra litología porque es la información que tenemos le vamos a decir nuevamente que maneje una resolución de 10 la que hemos venido manejando en la topografía que sea adaptativa esta pestaña les va a ayudar a encerrar el modelo con respecto a alguna superficie que ya tengan en este caso vamos a seleccionar la topografía pero es la que trae por defecto ahí se ajustó un poco el modelo ustedes lo pueden ajustar manualmente con estas flechas que ven ahí y si observamos nuestras muestras pues vemos que tal vez el modelo está un poco muy cercano a nuestras últimas muestras podemos hacerlo un poco más profundo yo creo que de esta manera nos va a dar un espacio más apropiado y ya le podríamos dar ok bueno le podríamos poner un nombre esto se va a llamar betas delgados pasamos a crear nuestro modelo este proceso bien está tomando unos segundos y ya tenemos nuestro modelo geológico que se denomina betas delgadas en el árbol del proyecto como se dan cuenta el flujo de trabajo es casi que descendiente y ahora vamos a pasar a modelar cada una de nuestras betas con estas herramientas del modelo geológico entonces en primer lugar vamos a ir a surface chronology y vamos a crear una beta individualmente para eso simplemente damos clic contrario nos vamos a nueva vena se puede crear de diferentes maneras como nosotros tenemos una litología categorizada pues lo vamos a crear desde la litología pero se hubiese podido crear por polilíneas otros contactos por shapes o por puntos pues en este caso seleccionamos base litology y vamos a crear la litología que nos interese tenemos estas opciones para efectos de este ejercicio vamos a crear primero la beta número 3 y está heredando las dimensiones del modelo y le vamos a dar ok aquí vemos nuestros procesos está tomando un poco más de tiempo mientras crea todos sus componentes y ya tenemos un sólido que corresponde a la beta 3 y que está actualmente inactivo que significa que diga inactivo que no tenemos todavía ningún sólido en los outputs entonces para activar nuestros sólidos lo que debemos hacer es venir a el modelo geológico dar doble clic esto abre el modelo aquí tenemos las diferentes pestañas ya vimos los límites no estamos incorporando fallas las litologías son las que cargamos y en la última pestaña de chronology vamos a dar clic en contact surface y de esta manera vamos a activar nuestros sólidos podríamos decirle que nos ponga una litología de background y para eso podríamos seleccionar a la tonalita que funciona perfecto ya que encaja a las betas entonces le damos ok el programa procesa nuevamente y ustedes van a poder ver que ya tenemos un sólido en el output entonces para visualizarlo simplemente necesitamos arrojarlo a la escena y esta es la primera beta que creamos vamos por ahora a quitar la topografía como se dan cuenta adoptó las dimensiones del modelo y en la parte superior está cortada con la topografía vamos a ver solamente las muestras de la beta 3 entonces podríamos venir acá a la beta y decirle que no me muestre ni la tonalita ni la beta 1 ni la 2 solo quiero ver la 3 tampoco quiero ver los trazos de los canales y voy a bajar la transparencia entonces tenemos una primera beta más o menos tabular con algunas zonas curvas en esta parte donde tenemos las muestras pero vemos que es una beta que se está extendiendo demasiado está teniendo unas dimensiones bastante grandes en zonas donde no tenemos muestra entonces podemos decir que esto es una beta todavía cruda no la hemos editado no la hemos repinado simplemente es el sólido con las dimensiones del modelo que creamos entonces más adelante pasaremos a la edición primero que nada vamos a hacer uso de otra herramienta que se encuentra en Surface Chronology y es la herramienta del New Bain System esta herramienta es muy útil para incorporar varias venas en un sistema como su nombre lo hizo y manejarlas como una misma litología entonces antes de crear el New Bain System vamos a entrar en una situación hipotética vamos a decir que esta beta 3 es una beta que no es de interés es una beta estéril y queremos modelar la beta 1 y la beta 2 como una litología que si está mineralizado entonces simplemente queremos categorizar eso nos vamos a litologías le damos open y vamos a crear una nueva litología en este caso le vamos a denominar mineralización mineralización y bueno nos va a dar un color podemos ponerle un color naranja tal vez y le damos ok creamos una categoría no quiere decir que corresponda a una roca sino que estamos creando una categoría litológica para agrupar nuestro siguiente sistema de venas entonces ahora si venimos al surface chronology vamos a new vein system ahí nos pide esa litología entonces yo quiero diferenciar mis betas mineralizadas por ejemplo las selecciono y la litología del exterior nuevamente nos va a funcionar muy bien la roca encajante y le damos ok entonces ya ha creado un nuevo objeto que lo vemos acá con este icono de estas betas rojas y vemos que se encuentra vacío y que se encuentra inactivo entonces para ello vamos a agregarle betas a nuestro sistema de betas ese ya es el mismo proceso que hicimos en el primer en la primera beta o en la beta 3 simplemente le damos clic contrario nueva vena FromBaseLithology y ahora si vamos a incorporar la beta 1 le damos ok ya está trabajando y procedemos a incorporar nuestra segunda beta nuevamente FromBaseLithology y seleccionamos la beta número 2 le damos ok y quiere decir que ya agrupamos dos betas en este sistema sin embargo nos sigue diciendo que está vacío y que está inactivo entonces le damos clic contrario lo abrimos vamos a esta pestaña que es el Bain System y activamos nuestros sólidos que va a ser la beta número 1 y la beta número 2 y le damos ok aquí ya vemos que ya no se encuentra vacío pero se encuentra inactivo entonces para activarlo recuerden debemos venir al modelo geológico nos vamos a la última pestaña que es Chronology y le damos Contact Surface de esa manera ya hemos activado nuestros sólidos ahora bien si nosotros quisiéramos jugar con el orden o la edad de los eventos podríamos subir o bajar nuestros objetos en función de cuál es más joven o cuál es más más antiguo en este caso si recuerdan incorporamos la beta número 1 y 2 en el Bain System y la beta número 3 está por fuera entonces vamos a seguir ese orden y vamos a decir que el Bain System es más joven que la beta 3 y vamos a dejar de Background Lithology nuestra tonalita le damos ok aquí ya se encuentra trabajando y está creando nuestros sólidos entonces este este proceso puede tomar un poco más de tiempo pero ya los tenemos ya ha finalizado y ahora vemos que tenemos tres sólidos un sólido que se llama beta 3 que lo estamos visualizando un sólido que se llama mineralización que lo arrastramos y ya nos está mostrando nuestras dos betas la beta número 1 y la beta número 2 y nuestra roca encajante que es la tonalita ese sería nuestro modelo completo aquí podríamos bajar la transparencia de la tonalita y ahí estamos observando nuestras betas preliminares y nuestras betas crudas ¿cuál sería nuestra beta número 1? podríamos abrir el main system y preguntarle al ifr ¿cuál es la beta 1? esta es la beta 1 en color rosado aquí podríamos ver quitar ese elemento y preguntar ¿cuál es la beta 2? la beta 2 es la que está en color azul ahora bien el main system tiene una opción que es muy interesante muy útil bastante práctica para hacer que las betas interactúen entre sí o sea vamos a entrar en otra situación hipotética en donde esta beta que era la beta número 1 recordemos a la vez es un plano de falla hay betas que se emplazan en planos de falla entonces ¿eso qué implica? implica que la beta número 2 no va a estar completa vamos a suponer que esta porción de la beta no existe en campo llegamos aquí o en nuestra labor minera y acá se trunca porque esto es una falla entonces yo como le digo al ifr que me quite esta porción de beta que en la práctica no existe entonces esa es una de las ventajas del Bain System y es que nos va a permitir darle interacciones a las betas para eso le damos clic contrario abrir vamos al Bain System y nos paramos en la beta que queremos que interactúe por defecto una beta solo puede interactuar con otra que sea más joven ¿sí? y pues eso depende de qué posición le demos aquí en esta ventana la beta 2 entonces va a ser la que interactúe con la beta 1 queremos que la beta 2 se corte entonces seleccionamos la beta 2 le damos añadir interacción y le decimos bueno quiero que la beta 2 termine en contra de la beta 1 y podemos escoger en qué parte queremos que termine podemos escoger el hanging wall darle ok y ver el resultado que nos arroja entonces el hanging wall en este caso va a ser este por ende nos va a quitar esta porción de beta y ahí ya tenemos nuestra beta interactuando si quisiéramos que interactúe por el fútbol pues cambiamos la opción y nos saldría esta parte y nos quitaría esta parte entonces esa es una de las funciones del Bain System una de las de las ventajas sin embargo alguna también tiene desventajas el Bain System hay que hablar de ello y es que en versiones de Electro como esta que es la 5.1 pues solo nos nos da un sólido por la por todas las betas que agrupemos o sea si tuviéramos 10 betas él nos va a seguir produciendo un solo sólido entonces eso puede ser un poco limitante a la hora de hacer dominios de estimación pero en las últimas versiones de Electro sé que ya hay una opción de obtener uno a uno los dominios de estimación o las betas individuales por decirlo así entonces aquí podríamos cerrar nuestra visualización y observar nuestras betas crudas con nuestro Bain System ahora vamos a pasar a ver una herramienta que es muy importante es muy importante usarla bien y que tiene bastantes aplicaciones y es el Slicer antes de pasar a editar nuestras betas quiero mostrarles cómo funciona el Slicer para que ustedes se familiaricen con ello primero que todo recuerden que aquí al lado de nuestro baldecito para limpiar la escena tenemos una pestaña con las vistas de nuestra escena estas son la este la oeste la norte la sur y hay unos comandos en letras quiere decir que si nosotros queremos ver hacia el este oprimimos la E al oeste la W norte la N sur S arriba up y down con la D entonces eso nos va a permitir tener accesos rápidos a la vista de nuestro modelo aquí estamos viendo la vista en planta o sea el down aquí estamos viendo la vista hacia el norte entonces vamos a combinar las vistas con el Slicer ¿qué es el Slicer? es este icono que tiene forma de navaja justamente o cuchillo para cortar nuestro modelo si nosotros le damos clic al Slicer él automáticamente corta nuestro modelo en un plano inclinado él tiende a recordar el último plano que hemos dibujado en leapfrog entonces no se preocupen el primer plano va a ser algo así oblicuo tal vez no no tenga mucho sentido pero aquí tenemos todas estas alternativas para ver nuestro corte entonces vamos a darle clic a nuestro plano en un en una orientación distinta sigue teniendo una inclinación entonces nos vamos a la caja de la parte inferior derecha y le decimos que tenga un dip de 90 quiero ver un corte vertical entonces el Slicer va a ser bastante útil para ver cortes para ver perfiles para ver franjas o para ver por ejemplo este tipo de secciones transversales a nuestro modelo esto va a ser como les digo muy importante en un proceso de modelación posterior por ende es vital aprenderlo a usar correctamente que funciones y alternativas nos da el Slicer bueno nos permite cambiar el rumbo del del perfil aquí ustedes lo ven podemos escoger el rumbo que deseemos un rumbo transversal a las vetas un rumbo longitudinal bueno ustedes ya podrán escogerlo según su circunstancia podríamos darle un dip en algunos casos es importante ver un dip esto puede funcionar no sé incluso en minas de cielo abierto para ver algunos de los bancos o de los tajos donde aflorarían donde estarían los trazos de nuestras zonas mineralizadas podríamos también setearlo setearlo respecto al este setearlo respecto al norte setearlo respecto al top o a la elevación y lo más importante lo más útil es que podemos mover este plano dinámicamente y para eso vamos a hacer uso de un comando sencillo que es oprimir la tecla control hacer clic contrario clic derecho y empezar a desplazar nuestro mouse aquí vemos que se mueve pero se mueve muy lento entonces eso tiene que ver con el slice white y el step size ¿qué quieren decir estas dos opciones? bueno ¿qué tanto quiero yo que se desplace el plano para que muevo mi mouse y qué tan ancho quiero yo que sea mi franja en este caso podríamos darle una franja de 10 y decirle que tenga un step de 10 cuando ustedes quieran hacer un barrido les recomiendo que estos dos valores sean iguales para que no hayan sobre lápiz ni saltos si el step size es diferente al slice pues entonces él va a saltar y se van a perder tal vez de visualizar algunos de los de los planos o algunos de los cortes entonces si son iguales pues el movimiento va a ser continuo entonces ya con 10 le damos nuevamente control clic contrario y ya podemos mover nuestro corte en la dirección normal a ese plano vamos a decirle que lo queremos ver al norte vamos a ponernos enfrente y vamos a a dar control clic contrario sostenido voy a decirles que es sostenido y simplemente ya utilizan su ratón para mover hacia adelante y hacia atrás ahí estamos viendo tal vez muy espesas las betas entonces si queremos algo bastante puntual nos podemos ir hasta uno y el step size lo podríamos dejar en 10 para que se mueva rápido pero se estaría saltando el intervalo de 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 10 en 10 creo que para efectos prácticos pues de esta manera se visualiza mejor y hay otra opción que es útil conocerla y es que podríamos desactivar las caras de lo que estamos viendo entonces venimos aquí donde tenemos nuestros objetos que es en en esta parte inferior y desactivamos las caras es decir este triangulito de nuestros objetos ya no tenemos las caras de los objetos entonces que implica eso que estamos viendo puramente los trazos ya no estamos viendo esos espesores aparentes que veíamos antes sino que estamos viendo los trazos podemos ver donde hay intersecciones de la beta podemos ver donde afloraría superficie podríamos consultarle a este punto por ejemplo sus coordenadas su coordenada en este norte y su altura entonces digamos que son funcionalidades bastante bastante prácticas que personalmente me gusta mucho el litro y que nos da bastantes opciones para visualizar nuestro modelo otra opción que podríamos utilizar bueno sería el slicer con línea para eso vamos a cerrar nuestro slicer actual que es este le damos x para borrarlo volvemos a nuestro modelo mostramos las caras recordemos que lo estábamos viendo sin caras y ahora queremos ver un corte rápidamente con respecto a una línea que nosotros dibujamos entonces oprimimos d para el comando down tenemos nuestra vista en planta le damos clic a este botón que es el slicer con línea y dibujamos una línea en la dirección que necesitamos observar cuando la dibujamos entonces ya tenemos ahí nuestro perfil bidimensional en la dirección que nosotros necesitamos no tenemos que movernos con los números o con el set y ya podríamos observar entonces podríamos dejar de ver el clic slice y decir que nos muestre toda una parte del modelo aquí estamos viendo la parte trasera bueno si es la parte trasera delantera depende de donde empiezan su dibujo de la línea pero bueno eso no es no es tanto tanto complique únicamente podemos variar entre el front y el back para ver las dos porciones del modelo también podríamos en este caso repasarlo del fil slicer y es simplemente que desactivemos la casilla de fil slicer de cada objeto esto nos va a permitir visualizar por dentro del modelo si quisiéramos decirlo así entonces esto básicamente es la herramienta de slicer y slicer con línea van a ver la utilidad de ello más adelante por eso quise introducirlo en este punto de la charla y bien habiendo estudiado esta parte vamos a pasar a lo que es la adición de nuestras betas nos vamos a parar nuevamente en el new vein system recordemos que es este nuestro new vein system contiene la beta 1 y la beta 2 cortada vamos a abrir el sólido desplegamos el sólido volvemos a desplegar el sólido y aquí llegamos a los componentes de nuestra beta una beta una beta se compone de todos estos elementos un hanging wall o bloque yacente perdón bloque colgante un footwall o bloque yacente unos segmentos que son este icono de acá unos pinch outs ya lo veremos una superficie de referencia y unos límites digamos que una vez hayamos trabajado todos estos elementos tendremos una beta mucho mejor modelada entonces si seguimos desplegando nuestras nuestras pestañas vamos a ver que llegamos a unos hipervínculos aquí es muy importante que ustedes sepan de dónde provienen los elementos que estamos manejando entonces si dan clic en el hipervínculo nos hace saltar a otra pestaña vamos a hacer la misma consulta abrimos la pestaña vemos que hay otro hipervínculo y quiere decir que el hanging wall viene de los segmentos y los segmentos vienen de la litología entonces si se dan cuenta todo está conectado a nuestras tablas por ende cualquier cambio que hagamos en nuestra tabla va automáticamente actualizarse en nuestras betas entonces podemos seguir consultando y vemos que todos nuestros elementos en última instancia están dependiendo de la tabla de litología a eso es a lo que llamamos un flujo de trabajo dinámico y es que cualquier cambio que hagamos en la data pues se va reflejado inmediatamente en nuestro modelo bueno habiendo dicho eso vamos a pasar a revisar cada uno de los componentes entonces vamos a cerrar por ahora las pestañas que desplegamos y vamos a iniciar con el hanging wall en este caso podemos empezar por abrirlo y arrojarlo nos está diciendo de la beta uno recordemos que el main system se compone de beta uno que está completa beta dos que está incompleto acá nos está diciendo que el hanging wall es esta superficie que está en gris para denotar la roca encajante o el respaldo y en naranja que es el mismo color de la beta para denotar la cara interna pues la que da hacia la beta entonces nosotros vamos a necesitar editar el hanging wall en muchas circunstancias ya vamos a ver unos ejemplos entonces para eso pues podemos abrir nuestro hanging wall nuevamente vamos a hacer uso de la herramienta del slicer entonces aquí es donde les comento que es súper importante usar el slicer vamos a abrir slicer le decimos que lo ubique respecto al tope entonces ya tenemos nuestro slicer queremos vamos a necesitar también las muestras entonces vamos a arrastrar las muestras quiero ver las muestras nada más de nada más de la beta número uno entonces vamos a al ese y vamos a ver las muestras de nuestra beta número uno vamos a darle una transparencia vamos a darle un color que contraste podría ser en este caso un color azul aquí en esta pestaña de editar colores es donde se hacen todas esas operaciones y vamos a empezar a visualizar nuestras betas con respecto a nuestro modelo perdón yo conecto mi computador a cargar entonces vamos a empezar con la edición básicamente observando que nuestro nuestro sólido esté conteniendo nuestras muestras o sea nos interesa que la beta esté conteniendo las muestras que no estén por fuera porque si las muestras caen por fuera del sólido no van a ser consideradas en ningún proceso que hagamos de ahí en adelante para eso cómo podríamos consultarlo o cómo podríamos visualizarlo entonces vamos a hacer uso del slicer aquí la barra de zoom no no me deja acceder a la parte más interior del programa pero bueno en este caso vamos a ir al slicer y podemos hacerlo con estos teclos vamos a darle un step size por ejemplo de 100 para que baje más rápido y vamos a bajar con el ah no pero el step size no me va a funcionar ahora sí con el clic contrario y con el con el control mantenido y arrastrando el mouse ustedes pueden mover su slicer vamos a decirle que nos muestre una sección entonces nos venimos aquí a este botón de thick slice en el slicer vamos a decirle que sea una banda pero que no sea tan grande la verdad quiero ver algo de detalle entonces vamos a darle 5 metros y vamos a bajar hasta que encontremos unas muestras entonces por ejemplo ahí hay unas muestras ¿cierto? vamos a ubicarnos ahí y vamos a darle un zoom y vamos a empezar a hacer ese trabajo de verificar donde el modelo está pasando por las muestras donde no está pasando correctamente podríamos también darle más transparencia quitando las caras entonces podríamos quitar las caras a mineralización y podríamos también verlo en planta pues aquí ya estamos viendo nuestro modelo el gen igual es esta superficie de la beta entonces tenganlo presente por decirlo así la cara que da al sur es la que corresponde al gen igual porque lo voy a apagar en este momento bueno déjame lo visualizado con más brillo y ahora vamos a empezar a editar nuestras betas para eso ¿qué queremos hacer? buscar zonas donde donde nuestro modelo no esté pasando correctamente por ejemplo acá estamos viendo que el sólido intersecta la muestra pero hay una porción que se queda por fuera no está pasando correctamente pero es el footwell recordemos que estamos en este momento viendo el gen igual entonces veamos donde hay problemas en el gen igual podría ser podría ser nuevamente down venimos para acá aquí hay problemas con el footwell entonces bueno para hacerlo sencillo sencillo vamos a editar el footwell ya encontramos que hay problemas estas dos opciones son las mismas o sea se pueden trabajar de la misma manera entonces vamos a hacer un ejercicio nada más con el footwell aquí vemos nuevamente que hay un pequeño problema sobre todo en estructuras delgadas es algo muy usual que a veces las muestras quedan por fuera entonces ya habiéndonos parados en el footwell vamos a quitar el objeto del gen igual le vamos a decir a nuestro footwell que lo editemos cuando le damos clic contrario editar se nos despliegan estas opciones y aquí vamos a poder alterar nuestro footwell con esta opción de dibujar líneas simplemente vamos a incorporar una polilínea podríamos decirle que en esta parte por observaciones de campo mi beta es más gruesa recordemos que las betas tienen espesores variables entonces trabajamos con estas polilíneas dibujamos le damos clic contrario para finalizar ese dibujo y le damos guardar cuando le damos guardar bueno una serie de procesos que ya son muchos más teniendo en cuenta todo lo que hemos avanzado en el proyecto entonces nos va a tomar un poco más de trabajo pero cuando le finalice será en breve vamos a ver el producto de haber dibujado esta polilínea entonces si se dan cuenta ensanchamos nuestra beta y ahora el footwell si contiene a nuestra beta ya pues recordemos que este es un intervalo o sea si nosotros prendemos nuestro ese y prendiéramos la tonalita estamos modelando únicamente la beta dénse cuenta que si quisiéramos que pasara únicamente por el intervalo tendríamos que mover el el gen igual también entonces bueno para para terminar de de hacer ese ejercicio pues entonces vámonos al gen igual debemos editar le damos cerrar el editor que ya se encuentra abierto no hay problema porque ya lo guardamos y ahora en el gen igual vamos a proceder de la misma manera vamos a editar y con el uso de una polilínea podemos hacer que pase un poquito más finamente por el contacto que queremos dibujar entonces básicamente podríamos jalar intentar lo que estamos haciendo es prácticamente jalar el gen igual con base en la polilínea que dibujamos clic contrario para finalizar el sketch y le damos guardar vamos a dar slicer por un momento mientras termina y vamos a pedirle que sea más pequeña porque todavía estoy viendo todavía estoy viendo una porción muy listo en uno nos va a funcionar mejor ya casi termina nuestro proceso y con el uso de polilíneas vamos a poder corregir todos esos fragmentos esos intervalos como ustedes quieran mencionarlo de las vetas para que pase por donde necesitamos que pasen entonces ahora ya tenemos aquí vamos a borrar las polilíneas bueno o a cerrar el editor lo podemos hacer cerrando aquí la polilínea si nosotros vemos cuando está este lápiz con una cruz en rojo significa que estamos editando entonces le podemos dar clic al lápiz y ahí cerramos el editor podríamos quitar la polilínea y ahora estamos viendo que ya nuestra nuestra beta está mucho mejor moderada con respecto al canal que inicialmente cargamos ese es un proceso dispendioso que en la medida en la que ustedes tengan datos grandes y más complejas pues va a tomar darles trabajo van a necesitar curvar la beta van a necesitar hacer polilíneas que den mayores espesores en algunos sectores adelgazar la beta en algunos casos pero lo importante de esta parte es que ustedes sepan que con las polilíneas se pueden ayudar para hacer que su modelo pase correctamente por su beta entonces ya cuando nosotros nos paremos en el slicer y sencillamente lo cerremos vamos a dejar de ver el fútbol y el hanging wall y vamos a darle show faces a nuestro modelo en ese caso particular ya sabremos que nuestro sólido está conteniendo adecuadamente los intervalos que necesitamos entonces ese es un proceso iterativo ustedes van a tener que verificar muestra por muestra si quieren hacer un modelo de mucho detalle y es recomendable en estructuras delgadas porque ellas tienen cambios en el rumbo en el buzamiento a veces tienen curvaturas entonces de esta manera con las polilíneas pueden editar las caras de sus betas y las geometrías principalmente algo muy importante para recalcar aquí y es que las polilíneas que dibujamos están ligadas al sólido ¿qué quiere decir? si yo traigo esta polilínea yo la puedo ver yo puedo ver en donde dibujé mi polilínea ahí está y me está ayudando a mejorar mi modelo pero si yo en algún momento eliminara el new end system o eliminara esta beta por alguna razón pues voy a perder mi polilínea porque se encuentra ligada en esta parte del árbol entonces una opción para conservarlas es darle click contrario darle share y cuando le damos share ya ella pasa a nuestra carpeta de polilíneas quiere decir que salvamos nuestra polilínea si en algún momento borramos la beta o hacemos algún cambio nuestra polilínea va a seguir existiendo en nuestra carpeta ya previamente compartida entonces esa es esa es una funcionalidad importante el share lo van a hacer con todas las polilíneas que ustedes vayan creando y ahí vamos viendo como tenemos la polilínea y nos va diciendo de qué componente de la beta es en este caso es del Hemingwell en este caso es del FOO bueno ya habiendo repasado esos dos componentes vamos a pasar a hablar de los segmentos entonces en este caso supongamos que ya hemos dibujado todas nuestras polilíneas y ya hemos ajustado nuestro sólido que por tiempo pues no lo vamos a hacer vamos a quitar nuestras muestras en este momento y vamos a ver los segmentos ¿qué son los segmentos? los segmentos son básicamente la manera de ver si nuestros Hemingwell y Footwall están correctamente interpretados por el software pues en este caso podríamos bajar la transparencia del sólido quitar nuestro Footwall y nuestro Hemingwell la manera necesitamos no queremos ver la polilínea solo queremos ver el Footwall y el Hemingwell entonces para entender la convención ustedes pueden abrir el editar colors y pueden darse cuenta que hay un Hemingwell en rojo un Footwall en azul y un excluded en gris ¿qué significa esto? entonces puede darse el caso que en estructuras delgadas a veces los cambios de rumbo generen que Leapflock les invierta las facetas del Hemingwell y el Footwall ¿cómo se vería eso? supongamos que que hay una situación de las que le digo en esta posición entonces en este momento solamente voy a intentar producir un error para que ustedes luego puedan ver cómo se ven los errores en los sólidos entonces cuando yo le di editar y luego se me abre esta ventana tenemos dos lados el A y el B por defecto el A me está diciendo que es el Hemingwell ¿cierto? y el B me está diciendo que es el Footwall pero ¿qué pasaría si yo los invirtiera? en este caso estoy invirtiendo los dos le damos click como para guardar la edición y lo cerramos le damos save bueno no tendríamos que cerrarlo siempre recordemos dar save en nuestros procesos y veamos si ya terminó de trabajar sí creo que no hice el cambio pero vamos a hacerlo nuevamente porque edit in a scene vamos a seleccionar en este caso vamos a invertir el A por el Footwall y el B por el Hemingwall le damos guardar estoy editando tenemos Beta 1 si estamos parados en la Beta 1 bueno entonces vamos a reducir otra vez nuestro nuestro modelo y bueno particularmente no me está en este caso guardando los segmentos pero básicamente cuando un segmento se invierte es decir cuando la cara roja está en el lugar de la cara azul significa que esos planos se cruzaron por alguna razón el software no los entendió bien y que pasa cuando cuando hay esos cruces queda un hueco en el sólido entonces vamos a intentar vamos a intentar ver nuestras Betas con un una función que se llama Pinch Out a ver donde hay huecos vamos a ver donde los datos no son lo suficientemente robustos o donde hay como una zona muy delgada el automáticamente nos puede decir donde hay Pinch Out ahí estamos procesándolo tenemos que dejarlo trabajar en este caso puede tomar un poco más de tiempo pero es una forma de visualizar aquí a esto me refiero LibTrade aquí nos está diciendo que tenemos un hueco y al momento de modelar esto va a ser un inconveniente entonces ustedes tienen que estar muy atentos a donde hay Pinch Out eso se puede solucionar como les menciono verificando que nuestros segmentos estén todos del mismo color en un plano en el caso del fútbol este azul y en el caso del Hemingway que esté totalmente rojo por alguna razón en este momento no no me funcionó la inversión de los de las caras les quería mostrar eso pero pero bueno el concepto sigue siendo el mismo estos huecos se pueden solucionar verificando que cada uno de estos segmentos esté en su lugar correcto entonces vamos nuevamente a abrirlo vamos a darle Surfacing quitamos el Pinch Out ya no queremos ver ese hueco y vamos a verificar nuestros segmentos por ahora vamos a bajar la transparencia quitamos vamos a hacer un último intento usualmente el procedimiento es venir a los segmentos de la beta 1 le decimos editar en la escena seleccionamos alguno le decimos vamos a probar excluyéndolo esta es otra función bastante interesante bueno acá sí está funcionando la exclusión ¿qué les puede servir a ustedes durante sus modelamientos en alguna circunstancia? resulta que en esta asociación de datos el geólogo o la geóloga tomó un dato estructural que correspondía a otra beta no se percató y no correspondía a esta misma beta sino que correspondía a la intersección con otra beta y por ende me dio un dato estructural totalmente discordante con los que ya tenemos si yo ya cargué ese valor o esa muestra con la litología de la beta número uno esa muestra me va a estar alterando mi modelo si no corresponde con la tendencia estructural entonces ¿qué voy a poder hacer yo? en algún momento va a necesitar excluir esa muestra si me aseguro de que en efecto fue tomada con error o que corresponde a otra estructura entonces ¿para qué sirve la opción excluir? y aquí aquí es muy importante ver nuestra leyenda para excluir una muestra pues ya vimos el proceso pero el resultado es que no la va a considerar para generar nuestro sólido y eso puede ser necesario en algunos casos basta ver como zonas en donde la curvatura sea muy anómala o el dato no corresponde o de alguna manera podemos afirmar que hay un error entonces excluimos la muestra y nuestro modelo va a trabajar con las demás muestras que están en colores azul y rojo y va a excluir las grises vamos a ahora que funcionó este vamos a intentar invertir uno de estos datos vamos a darle que sea el footwell vamos a darle que sea el hanging wall vamos a darle guardar así ahora sí creo que hay que darle guardar directamente y en este caso fíjense en que tenemos un valor que está excluido o más bien una muestra o un canal y está trabajando aquí terminando de invertir mi muestra seleccionada entonces para qué queríamos hacer esto porque a veces la data puede ser interpretada por leapfrog de esta manera supongamos que nosotros cargamos nuestros datos modelamos nuestra beta y cuando queremos ver nuestra beta se ve de esta manera se ve con un hueco y nosotros todavía no hemos verificado los segmentos entonces nosotros decimos ve pero yo por qué tengo un hueco en esta zona de mi beta si todo está normal nosotros vemos los datos y todo funciona bien o a veces el hueco puede ser supremamente grande pueden ser varias muestras entonces ahí es donde tenemos que devolvernos en el proceso y venir a verificar cómo está nuestros segmentos de la beta 1 entonces los desplegamos y claro ahí nos damos cuenta de que en efecto esta zona era muy delgada leapfrog interpretó mal los segmentos y nos nos invirtió las facetas en este caso entonces la manera de corregirlo va a venir va a ser venir a a los segmentos darle a editar en escena vamos a seleccionar nuestra muestra y sencillamente le vamos a decir que lo que era fútbol sea hangover y lo que era hangover ahora es fútbol vamos a guardar y vean cómo funciona el 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 trabajo dinámico o sea solamente invertí el dato y ya el modelo está corregido y no me está considerando mi muestra gris la que excluí entonces esa es la utilidad de los segments o los segmentos recuerden que es este icono de esta parte les puede ayudar a solucionar problemas huecos en sus modelos de estructuras delgadas nuevamente tenemos nuestra beta ahora queremos ver los pinch outs bueno los pinch outs básicamente son lo que les expliqué hace un momento y es donde queremos que la beta termine básicamente funciona de la misma manera lo podemos hacer directamente en el sólido en la parte de surfacing donde le pinch outs entonces vemos que ya cubrimos esta esta función y nos vamos a ir a la superficie de referencia esta es otra de las funcionalidades de la beta que es la superficie de referencia la superficie de referencia bueno uno de los componentes de las betas básicamente es el plano que pasa por los puntos medios de las muestras y que mejor describe nuestra población de muestras entonces para estos efectos vamos a ya no necesitamos los segments y los pinch outs ya podemos quedarnos con nuestro plano y básicamente el plano de referencia es una forma de checar que el modelamiento se esté haciendo con la tendencia estructural correcta para este caso yo creo que es más ilustrativo limpiar nuestra escena venirnos a la beta 3 que tiene poquitas muestras visualizamos nuestra beta 3 y venimos a ver la superficie de referencia entonces esta beta se está modelando con respecto a este plano y queremos ver si sí coincide con la tendencia estructural si no coincidiera por alguna razón ustedes pueden editar ese plano entonces al momento de editarlo pueden dibujar un plano otro plano que quieran y con base en este plano empezar a orientar su plano de referencia pero bueno antes de creo que me adelanté un poco antes de de venir a ese plano también lo podemos editar con polilíneas recuerden la funcionalidad de las polilíneas podemos darle doble clic y podemos decirle que nos ajuste el plano si le damos doble clic a la superficie de referencia le vamos a decir bueno considera porfa los puntos medios de la beta 3 o considera los puntos y las las polilíneas que yo dibujé o simplemente las polilíneas entonces esta es una forma de ajustar el plano para que el modelamiento sea mucho más cercano a la a la estructura de nuestros datos entonces vamos a dejar de editar para mostrarles otra función del plano de referencia le podemos cambiar la orientación flip orientation es cambiamos el football y el hanging wall puede servir en algunos casos lo podemos abrir y prácticamente este plano también se puede mover de una manera interactiva pero voy a encontrar la opción para que ustedes lo puedan ver porque en este momento no no me está permitiendo orientarlo pero usualmente este plano se ve como un plano de esta manera y al dar doble clic nosotros vamos a poder girarlo y hacer que coincida por ejemplo con la beta 3 supongamos que puede darse el caso que el plano de referencia no coincida perfectamente con nuestra beta entonces nosotros podemos ajustarlo con ayuda con ayuda de estas flechas podemos ver que el dip también coincida o podríamos hacerlo incluso numéricamente parándonos en el plano y jugando con los valores de dip dip y bueno el pitch incluso pero acá para medir también rumbo y buzamiento de un plano pues esta es una función que nos puede ayudar bastante pues de esta manera podemos ajustar el plano de referencia nuevamente ese plano de referencia corresponde a este plano que es editable en este caso no me está permitiendo editar estos son los puntos medios de los canales que son los que el plano trata de escribir mejor y finalmente es el que nos va a a controlar la dirección del modelo la posición estructural espacial del modelo entonces ya habiendo abarcado estas componentes vamos a hablar de la última que es el boundary vamos a volver a la beta número 2 a perdón la beta número 1 vamos a visualizarla y vamos a ver nuestro boundary en este caso ¿cuál es nuestro boundary o nuestro límite de la beta? bueno pues el límite del modelo dijimos que nos estamos extendiendo todo lo que el modelo nos permite entonces para ello simplemente nosotros vamos a editarlo para restringirlo un poco más y le vamos a decir que lo limitemos a una extensión un poco más conservadora podemos visualizar nuestras muestras para este ejemplo vamos a ver solo vamos a cerrar por un momento el editor y vamos a ver nuestra muestra 1 muestras de la beta 1 ya lo tenemos ahí ok vamos a bajar un poquito las transparencias y vamos a recortar nuestra beta esto se puede hacer manualmente y para ello simplemente le damos nuevamente límite o boundary editamos y se nos activan nuevamente estas opciones entonces recordemos la utilidad de las polilíneas y con las líneas podemos empezar a encerrar nuestras zonas muestreadas o donde tenemos información para de esa manera limitar la extensión de nuestro sólido entonces esta sería una manera de hacerlo lo importante aquí es siempre cerrar la poligonal que estamos dibujando y para eso hay que pararnos en el mismo punto de inicio ahí ya nos está diciendo que se cerró Liprock tiene esta opción que me gusta y es volver los segmentos curvos entonces ahí nos da una forma un poco más más curva no tan puntiaguda como la que dibujamos podríamos venir al cursor seleccionar este este vértice y lo podríamos mover a donde nosotros consideremos que se ajusta mejor entonces es una manera de limitar la beta a una región del espacio que hemos muestreado previamente donde nos parezca que todavía no se ajusta bien podríamos pararnos y añadir un nuevo vértice y de esta manera podríamos editar podemos volver a seleccionar todas las líneas le volvemos a dar forma recta y forma curva y ahí ya tenemos nuestro límite trazado podríamos apagar bueno por ahora podríamos pasar a guardar y en este momento lo que acabamos de hacer es cortar nuestro sólido ya no tenemos una beta que se extiende en toda la longitud del modelo sino que ya hemos logrado que se restrinja a las zonas donde tenemos muestras donde tenemos información entonces eso lo podemos hacer con cada una de las betas por tiempo ya no no lo vamos a hacer pero vamos a a visualizar nuestro modelo hasta ahora entonces tenemos dos betas crudas es decir las que no vemos todavía editado ni restringido vamos a terminar de editar esta parte y a cerrar el límite vamos a darle más transparencia a las que no están editadas y vamos a ver las relaciones entre nuestras betas cortadas y las betas que no yo creo que el tiempo nos da para hacer un último ejemplo y vamos a pasar a la beta número dos en este caso como para trabajar en una beta distinta y vamos a ir directamente al boundary en el boundary primero que todo vamos a ir a la superficie de referencia les voy a explicar una dinámica sencilla que nos va a permitir cortar la beta de una forma un poco más digamos basada en la distancia no tan a ojo sino basada en la distancia que nosotros queramos definir como buffer o sea prácticamente vamos a hacer un buffer ¿qué necesitamos para ello? necesitamos exportar nuestros puntos medios estamos en la beta dos vamos a exportar nuestros puntos medios vamos a guardar nuestros puntos medios aquí en insumos taller beta dos midpoints en csv perfecto lo guardamos con estos puntos vamos a correr una función numérica podemos venir aquí a numeric models le damos new distance function y a partir de los midpoints de la beta número dos que están previamente tenemos que haberlos cargado porque solamente los guardamos entonces los importamos en points vamos a donde está nuestro nuestro archivo aquí están nuestros midpoints están perfectamente considerados así que le damos finish y ahora sí volvemos al tema de el límite con función numérica entonces nos venimos a numeric models new distance function seleccionamos el objeto seleccionamos los únicos puntos que tenemos que son los midpoints de la beta dos le damos ok y en boundary no es necesario que hagamos ningún cambio pero sí vamos a agregar unos bordes ¿qué son los buffers? pues son unos bordes que nos van a ayudar a definir el límite de nuestra beta esto es muy útil al momento de restringir los sólidos en la fase de estimación de recursos o reservas entonces para ello simplemente vamos a adicionar el primer buffer vamos a adicionar por lo menos tres vamos a decir que el primero sea de 100 metros que el segundo sea de 75 metros y que la última función de distancia sea de 50 metros aquí le damos ok ya tenemos nuestra función numérica están corriendo los procesos y más adelante se van a dar cuenta de la utilidad de correr una función de distancia en nuestros datos por ahora vamos a visualizar nuestra beta número 2 entonces pasamos a mirar nuestros datos de la beta número 2 podríamos apagar la beta número 1 ya no tenemos aquí la beta número 1 podríamos apagar la beta número 3 y aquí tenemos nuestra beta número 2 que está cortada yo creo que para que el ejercicio transcurra de la mejor manera vamos a volver a la a la forma completa de la beta con eso la función numérica va a ser mucho más más útil bueno este es un proceso que puede tomar un poco de tiempo pero bueno ya estamos avanzando la creación de los límites básicamente el resultado es que el va a medir qué distancia hay concéntrica desde cada muestra a los buffers que nosotros acabamos de mencionarle entonces nos va a delimitar con esferas esa distancia que nosotros queramos considerar como el límite de la beta aquí podríamos pausar tal vez la 75 y dejar que yo creo que por el volumen de muestras y el trabajo que le estamos pidiendo se puede tomar un poco más de tiempo que vamos a hacer pacientes con él a dejar que corra la función es un poco pesada la función pero pero el resultado vale la pena entonces también es cierto que el uso de Zoom Illyproc a veces puede ralentizar un poco los procesos el consumo computacional crece o podríamos sí esperar un poco podríamos realizar otras de las de las funcionalidades por ahora qué tal si venimos al Bain System y quitamos la interacción que habíamos hecho le podemos dar remove creo que eso va a cargar más al Libproc de de trabajo vamos a pausarla ya que termino la tarea primero en este caso está trabajando en lo que le dijimos que puede completar la beta para ver todos estos puntos entonces esta es una tarea más sencilla y la pudo resolver sin problema ahora está terminando cogió un nuevo impulso y está terminando la función numérica que le pedimos me duele un par de minutos que ya está ya está culminando y listo ¿cómo se ve esa función numérica? se ve de esta manera se ve como esferas es muy pesado para para Libproc como representarlo porque se pueden dar cuenta también tiene que ver con las características de mi computador pero aunque es una buena máquina se ralentiza el software eso es básicamente por la cantidad de esferas que estamos modelando no se tienen que preocupar por eso vamos a borrar todo y vamos a evaluar un sólido es decir vamos a evaluar nuestra beta número 2 que fue el lugar donde hicimos la función numérica y la vamos a evaluar contra esa función evaluar que significa que vamos a hacer una intersección de esos valores y cuando hacemos esa intersección aparece la evaluación aquí en el flujo de trabajo de la beta número 2 la podemos desplegar y este es el resultado que yo les estaba comentando vale la pena el trabajo computacional para obtener esta función de distancia ahora si queremos verla con mayor definición podríamos venir acá a la forma en la que se está visualizando los colores le pedimos que cree un nuevo color le decimos que sea discreto vamos a discretizar los colores y vamos a recordar los buffers que habíamos incorporado previamente entonces podríamos añadir creo que con 4 nos alcanza entonces vamos a decir que del infinito hasta 100 queremos que sea de color azul entre más lejos más azul del infinito de 100 a 75 queremos que sea de color un poco más cálido puede ser un color verde del infinito a no perdón de 75 hasta 50 queremos que sea un color más cálido puede ser un naranja o primero el naranja nos funciona bien y de 50 a 0 después el último rango que está elegimos que sea rojo le damos close ahora hemos discretizado nuestras distancias pues ya cuando nosotros veamos las muestras en el S y nuevamente pongamos color ya vemos que esta función ha logrado definir unos contornos que se ajustan al buffer que le hemos dado entonces el interfaz entre rojo y naranja es la distancia 50 entre 50 y bueno la siguiente categoría que es 75 pero limita el buffer de 50 esto va a ser muy útil a la hora de recortar betas siguiendo estándares un poco más más rigurosos el contorno se va a digamos que a suavizar en la medida que tengamos un buen número de muestras y la funcionalidad que podemos sacar de todo ello es venir a la beta 2 para editar sus límites y decirle que lo hagamos con respecto a sus buffers en este caso no se puede hacer de manera automática lo podemos dibujar manualmente pero para ello simplemente le damos al boundary que es un componente de la beta le damos editar y ya de esta manera podríamos dibujarlo con respecto al buffer que necesitemos bien sea 50 75 100 dependiendo de la distancia que ustedes quieran implementar en este caso vamos a hacerlo por 50 vamos a tratar de dibujar el contorno tratar de incluso suavizarlo un poco y de esta manera vemos que el modelo se nos queda un poco corto para esta distancia pero se puede aumentar en la vertical pero para efectos prácticos del ejercicio esto nos funciona bien le vamos a decir que nos vuelva curvo el modelo vamos a ajustar los puntos donde consideremos que no se ajustó tan bien por ejemplo acá vamos a decir que lo vuelva recto puede funcionar mejor y ya ustedes lo pueden hacer con el grave detalle que consideren añadimos un nuevo vértice este lo podemos volver recto y este lo podemos mover un poco acá y de esta manera hemos recortado nuestra beta con respecto a un buffer esto se puede hacer con el mayor detalle el que cada uno quiera agregarle vamos a finalizar el guardado nuestra beta este es otro proceso que puede tomar un poco de tiempo bueno lo estamos haciendo relativamente rápido y de esta manera concluimos el ejercicio de crear y editar betas ya finalmente lo que podemos hacer es limpiar todo venir a venir a outputs sueltar nuestra mineralización vemos las betas ahí nos damos cuenta cual fue recortada como un poco más redondeada cual fue recortada con el buffer la beta 3 recordemos que sigue estando cruda y la tonalita va a completar el modelo la tonalita la podríamos poner un poquito más transparente y de esta manera tenemos betas a partir de muestras de canal editadas con unos límites con unos hanging wall y unos football editados para que consideren nuestras muestras para que las incorporen y de manera tal que tengamos dominios dominios de estimación que nos van a servir en los procesos futuros porque finalmente esto se hace con la utilidad de realizar la estimación de los recursos por último para obtener perfiles pues sabemos que tenemos la opción del slicer es una muy buena herramienta o para obtener vistas de bloques diagramas podríamos utilizar la opción de la fotografía simplemente tomar una foto y renderizar lo que estamos observando en este caso podríamos hacerlo con el marco de referencia es decir con los ejes y también podemos hacerlo sin los ejes del norte el este y la set eso se hace con el botón de overlays y render básicamente eso permite tener una imagen limpia y la otra con la cuadrícula lo que nos puede ser de gran utilidad para nuestros informes y para reportar digamos cada uno de los pasos que vamos haciendo esta opción siempre está disponible entonces la van a poder utilizar bien pueden darle down y hacer un corte con el slicer como ya lo hemos visto y luego jugar con con la orientación del slicer puede ser hacia el norte podríamos ver hacia el este o hacia el norte con los comandos del teclado y de esta manera tenemos también la posibilidad de ver perfiles y de fotografiarlos para luego renderizarlos bueno siempre es importante cerrar la última fotografía antes de tomar la siguiente pero aquí tenemos un perfil en donde vemos nuestra escala la dirección en la que estamos observando el plunge en este caso es cero porque es una vista totalmente horizontal y nuestra cuadrícula nuestro perfil y nuestras vetas de esa manera se pueden importar los perfiles que era el último de los componentes del curso los podemos guardar esto tiene la la posibilidad de guardarlos en JPG o PNG entonces ya ustedes pueden conservar sus sus archivos por ejemplo este puede ser el perfil número uno y aquí podemos observar no sé si si en este momento lo observan porque me salí de la ventana que estaban compartiendo pero si lo observan si si perfecto entonces así pueden ustedes generar sus perfiles 2D incorporarlos en sus informes y finalmente pues generar los modelos editados de de sus betas con unas dimensiones mucho más mucho más cercanas a a los datos con los que ustedes cuenten podemos cerrar el slicer y este sería el modelo final que hemos logrado trabajar el día de hoy entonces con ello concluimos el taller y con ello